Bueno, antes que nada, agradecemos cordialmente a los dignos representantes de la SIDE por darnos la oportunidad de ser parte de este quinto Congreso Internacional de Ingeniería Industrial y permitirnos presentar nuestra propuesta de investigación. Para el presente proyecto hemos contado con la participación de nuestros docentes de la UMESA de Machala, como lo son la señorita María Ester García, el señor Juan Carlos Muñoz Uriones, que lamentablemente los encuentra por problemas de salud, y mi persona, Martín Romero de Alague. Bueno, en este punto nos complace dar inicio a la acertación de nuestro trabajo de investigación. Pero, bueno, disculpen. Pero antes que nada, queremos dejar en cuenta que este trabajo es un aporte en la ingeniería industrial desde el área contable. Es por eso que en este caso en particular hablaremos de los costos y su papel para la mejora de la competitividad de la empresa. Pero antes de profundizar sobre los fundamentos de la gestión de costos como herramienta de mejora, nos gustaría revisar algunos puntos básicos de nuestro trabajo. Como, por ejemplo, ¿qué es esto de la contabilidad? Y en más en particular, la contabilidad de costos. Bueno, para esto necesitamos retomar momentos pasados, sabiendo que a finales del siglo XIX se dio la segunda revolución industrial. Y con ello la creación de las empresas multiproceso que necesitaban procurar la mayor cantidad de bienes en el menor tiempo posible y la mayor cantidad de ganancias. Entonces, en este contexto, la propia contabilidad financiera se había quedado obsoleta y los gerentes necesitaban saber con precisión qué y cuántos recursos utilizaba cada uno de los procesos de su empresa y si estos estaban haciendo el mejor uso posible de estos recursos. Y a esta nueva necesidad, en 1985, el capitán Harry Metcalf publica su libro, The Cost of Manufacturers and Administration of Workshops. Y a partir de aquí, la rama de la contabilidad de costos expandió su aplicación a gran parte de las industrias en el mundo. Hoy por hoy sabemos que la gran mayoría de grandes y medianas empresas aplican herramientas de gestión de costos, pero lamentablemente el sector microempresarial, considerado por la ONU como el núcleo de desarrollo económico de los países, es en el más de los casos inconsciente de los beneficios que esta técnica puede propiciar. Esto es especialmente verdad en la región latinoamericana, en donde la informalidad es todo un fenómeno y no es raro encontrarse que las microempresas lleven algún tipo de registro formal de sus operaciones. Entonces, en esta dimensión, entre Ecuador y su papel en el marco como principal exportador mundial de banano, destacando en este caso el sector de la provincia del Oro como tercer territorio con mayor producción del fruto, propiciando el ingreso de más de 776 millones de dólares por razón de exportaciones y la cosecha de 1.502.000 toneladas al término del 2021. Entonces, considerando todo ello, últimamente el sector bananero ha sufrido un fuerte golpe debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y la caída de demanda por parte de su principal consumidor. Y este punto es primordial, establecer herramientas e iniciativas que promuevan el éxito de la industria. El microempresario es un sector al cual no se le suele prestar la suficiente atención, son extremadamente esenciales a cambios en el mercado y en más de una ocasión, las políticas gubernamentales perjudican su crecimiento. Es en este contexto que nosotros como profesionales nos encontramos y debemos instalar soluciones en conjunto. Es por eso que planteamos que el ingeniero industrial debe alinearse a la aplicación de una tecnología industrial permitiendo al sector la optimización de recursos humanos. Y por esto optamos por la implementación adecuada de un sistema de gestión que, número uno, permita a la empresa un control general de sus operaciones, pero dos, garantice la continuidad de sus cadenas de procesos productivos, tres, permita el aprovechamiento de sus materiales y mano de obra y cuatro, propicia información contable adecuada para proponer estrategias de mejora, impulsando su competitividad. Correcto. Entonces, en base a esta realidad, nuestro trabajo de investigación cuenta con los siguientes elementos. En principio, hemos esquematizado la problemática de nuestra presentación en la pregunta de cómo influye la cadena productiva en la gestión de costos y la administración de recursos del microempresario bananero orense, para lo cual el objetivo respondió a describir la incidencia de la gestión de costos como implemento de mejora en la competitividad de la microempresa bananera orense. Y este planteamiento justifica en dos puntos a favor. Primero, es que la microempresa es un sector vulnerable de la economía que constantemente se ha afectado por factores como la pandemia, las últimas reformas fiscales y la guerra entre Rusia y Ucrania, afectando la comercialización y el pago de la fruta. Entonces, se necesitan de nuevas propuestas de desarrollo que permitan a la industria reabilizar con otros sectores del mercado bananero. Y el segundo es que la gestión de costos como rama de conocimiento contable se centra en ofrecer a la empresa información para la toma de decisiones y es un instrumento escasamente usado por los microempresarios del sector debido a su escaso conocimiento, por lo que es pertinente, en este caso, su pertenencia para el éxito de la organización. Listo. Entonces, con estos antecedentes disponemos algunas de las pautas metodológicas adoptadas para este trabajo. Las cuales fundamentamos en cuatro puntos. El número uno es que la investigación es de tipo cualitativa, teniendo en cuenta que no está fundamentada en la estadística, sino más bien que se basa en una visión interpretativa de la realidad. El número dos es que la metodología es de naturaleza documental con diseño heterográfico, ampliando el horizonte de estudio a través de la interpretación del núcleo temático y la construcción de teoría global. El número tres es que el alcance es descriptivo, enfocando en conocer las propiedades de la gestión de costos como herramienta competitiva, y el diseño es de estructurado no experimental, de que no hubo manipulación de datos. Adicionalmente, las fuentes de información consultadas para el desarrollo del estudio fueron solamente secundarias a partir del análisis de papers, informes y textos académicos y, por último, el proceso seguido para la construcción del conocimiento se cimienta en inferencias de carácter inductivas a partir del juicio de la experiencia profesional que, bajo un manejo constructivista del conocimiento vinculado con la teoría científica disponible, nos permite llegar al conocimiento a través de un estudio lógico entre la variable de gestión de costos y su empleo en la microempresa audiencia bananera para la optimización del proceso. Entonces, habiendo dicho esto, veamos a continuación los resultados alcanzados en el trabajo. Buenas tardes con todos. Siguiendo con la investigación, tenemos el reconocimiento de los costos en las empresas pueden ser cuantificados o tipificados en base a los diferentes criterios de los elementos del costo. Para ello, hemos traído a mostrarles a ustedes la clasificación de los elementos del costo de la producción de cajas de banano. Entonces, continuando con ello, decimos que los costos directos están clasificados entre material directo y mano de obra directa. Si decimos material directo, entonces tenemos al banano, las cajas de banano, los insumos como tal, quienes van a formar parte de la eliminación del látex en el cortado de la fruta, están los adhesivos, están las etiquetas como tal, o cintas también conocidas en muchos de los casos. Asimismo, tenemos la otra clasificación como es la mano de obra directa, en este caso está el personal de cuadrilla y los evaluadores. Estos forman parte de la transformación de las cajas de banano. Dentro de los costos indirectos, su clasificación está en material indirecto, son los suministros de limpieza, está lo que tiene que ver con combustibles, entre otros. Tenemos a la mano de obra indirecta, está el gerente, administrador, contador, secretaria, guardia, y asimismo hacemos énfasis a los otros costos indirectos de fabricación, como son la amortización, la depreciación, seguros, patentes, provisiones, entre otros. Bien. Asimismo, tenemos diferentes modelos de clasificación del costo. Dentro de ellos tenemos los más relevantes, y son los costos de producción en base al área en que se produjeron. Otra categorización es en base a la clasificación de los costos. Otro modelo es en base al volumen de producción y por último, en base al momento en que se calculan. Bien, vamos a desagregar a cada uno de ellos y decimos en base al área en que se produjeron están los costos de transformación. Y no es otra cosa que el material incurrido en el proceso o transformación del producto o del servicio. Los costos de distribución están nombrados o enfocados en la cadena logística o de distribución. No es otra cosa que llevar el producto hacia el consumidor final. Asimismo, tenemos los costos de administración o conocidos también como gastos administrativos están los sueldos y salarios, servicios básicos. Otros costos financieros son originados por apalancamientos financieros en determinados casos y en otros casos funcionan como capital propio. Dentro de la siguiente clasificación de los costos tenemos a los costos directos y a los costos indirectos que son costos incurridos para el desarrollo de la producción de las cajas de bananes. Entonces, como costos directos tenemos a la fruta, al cartón, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y los costos indirectos forman parte del proceso productivo pero en un sistema acumulado. Dentro de la base del volumen de producción tenemos a los costos variables, a los costos fijos y a los costos mixtos. Dentro de los costos variables existe una relación directa con los costos directos. ¿Por qué? Porque dependen del volumen de producción y es por eso el comportamiento de esa variación de costos. Mientras que los costos fijos en su mayoría están relacionados de manera directa con los costos indirectos de fabricación siempre y cuando enfatizando que no afecta al volumen de producción. En otros casos sí se da que el costo indirecto de producción depende en muchas de las ocasiones del volumen de producción. Y por último tenemos a los costos mixtos que no es otra cosa que la mezcla entre el costo variable y el costo fijo. Tenemos en base al momento perdón al momento en que se calculan y tenemos que son los costos históricos que no se pueden tener dado del costo en un periodo de tiempo ejecutado. Y los costos determinados son aquellos costos que determinan la variación que existe entre el costo presupuestado o el costo estimado versus el costo real o el costo consumido. Así mismo hacemos una breve revisión de los sistemas de costos y decimos que en la actualidad existe una mezcla de diferentes sistemas de costos aplicables a la actividad banera pero debido a las circunstancias por las que la empresa atraviesa como por ejemplo la salud desastres naturales cambios climáticos limitaciones en las comercializaciones entre otros ha conllevado a que el microempresario ajustarse a una nueva realidad ante esta circunstancia es necesario establecer estimaciones de corto alcance para ello analizamos cinco sistemas que nos permiten relacionarse con el sistema productivo cabe mencionar que cada sistema de costeo mantiene características especiales dentro de los sistemas de costeo tenemos al costeo histórico que se centra en la asignación de los costos de acuerdo al devengado y se origina de un hecho económico pasado los sistemas de costo estándar son proyecciones o estimaciones que realmente lo que busca es optimizar el flujo del efectivo otro sistema otro sistema de costo relevante que consideramos analizar es el sistema de costo ABC o conocido también como sistema de costos por actividades el mismo que permite identificar los costos incurridos en la diversificación de su producción y la asignación de los costos por cada actividad ejecutada tenemos el sistema de costos por proceso que este sistema está enfocado en los procedimientos similares y continuos de cada departamento entre un departamento y otro mientras el sistema de costo predeterminado ya lo había mencionado establece variaciones entre lo pronosticado y lo devengado o ejecutado y se mide la eficiencia y la eficacia de los costos estimados versus los costos reales un poquito para ir ya sesgando lo que tiene que ver con los resultados decimos que la gestión de costos representa una importante herramienta para la toma de decisiones en empresas más en épocas caracterizadas por los altos niveles de incertidumbre y de restricciones para ello se precisa analizar a la gestión de costos desde la perspectiva de la cadena de producción de banana con la finalidad de identificar la eficiencia y la eficacia en los diferentes eslabones y por ello mostramos a ustedes la cadena de producción de cajas de banana el primer eslabón sería la calificación de fruta que es uno de los eslabones más importantes dentro de esta cadena de producción el siguiente eslabón sería la obtención del cupo asignado retiro de materiales armado de cartón pegado de cartón selección de cinta que también es un eslabón importante el cortado del racimo el llenado de la garrucha de los racimos en la garrucha el traslado de la garrucha a la empacadora el sacado de la funda el sacado de la daipa el desflore el lavado de racimos la inspección de calidad el desmane de hileras la formación de lavado de clóster el llenado pesado fumigación de clóster al plato el pegado de etiquetas la colocación de la funda en el cartón el embalado del clóster el aspirado del aire en la funda el armado el amarrado perdón de la funda el tapado del cartón el sellado del cartón y la estiva desde la de las cajas desde la tina hasta el punto de destino entonces aquí hay una importante aclaración si bien es cierto estamos mostrando la cadena de producción de la elaboración de las cajas de banano también es cierto que hay que resaltar los eslabones más significativos dentro de este proceso y el el eslabón más importante sería la calibración de fruta la selección de cinta la inspección de calidad ese vendría a ser los eslabones más importantes de esta cadena de producción seguimos por favor bien y para concluir decimos que el microempresario orense en general y con pertinencia al sector bananero es incapaz de mantener una gestión de costos efectiva por su propia cuenta debido a que ya nuestro compañero lo mencionó tienen hábitos costumbres y generalmente son trabajadores que de alguna manera relacionan a la familia y es bastante complicado generar un cambio dentro de esa área operativa debido a que generalmente los trabajadores son la familia debe de existir otra una coordinación entre el ingeniero industrial y la gestión de costos para lo cual es fundamental la integración entre él el área contable y financiera de la organización otro punto relevante dentro de las conclusiones es que la gestión de costos destaca como herramienta útil para la microempresa bananera orense que proporciona la eficiencia y eficacia en los procesos productivos del negocio la implementación por último la implementación de un adecuado sistema de costos en la microempresa bananera permite un mayor control en los costos incurridos en los procesos y la determinación de estrategias adecuadas estrategias como que como la mejora continua que se viene a dar a través de CAISEN de PHBA de Ciclo Deming del PTM de la 5S son herramientas indispensables que permiten generar una mejora continua en el proceso productivo buscando la optimización de los recursos y por ende la sostenibilidad del negocio doy paso a nuestro compañero Martín ok finalmente algunas de las recomendaciones que pueden llegar a ser inferiores de nuestro trabajo son que número uno es necesario que el microempresario bananero de la región cuente con el apoyo de gremios y contadores regionales de ingeniería industrial que en coordinación con la academia y los organismos de control establezcan prácticas de campo que direccionen al emprendedor en la administración de su negocio y la tecnificación del mismo incentivando la optimización de sus recursos pues a través del intercambio de experiencias profesionales segundo apremiamos que los profesionales del área contable como los de la ingeniería industrial intercambien conocimientos e incorporen saberes de un área al otro en esta intervención hemos destacado la funcionalidad de la gestión de costos como instrumento útil para el ingeniero en la identificación de mudos y la formulación de estrategias de mejora número tres consideramos que el microempresario bananero lorense ante las últimas circunstancias de guerra entre Rusia y Ucrania debe considerar la implementación de una correspondiente gestión de costos como herramienta para la optimización de sus recursos la reducción de costos para la producción y la toma de decisiones fundamentada pues en parámetros de producción oportuna y finalmente considerando la naturaleza del modelo de producción del sector bananero y la gran variedad de sistemas de costeo existente en este caso hemos analizado un total de cinco consideramos el sistema de costos por procesos productivos con mayor adecuación al sector justificamos esto en el hecho de que el banano como producto homogéneo se produce en grandes cantidades y transcurre por varios procesos productivos entonces incurriría en un gasto excesivo si tuviese que ser procesado por otros sistemas de costeo no obstante destacamos el hecho de que la combinación del sistema de costos por procesos como el ABC establece parámetros más claros de evaluación y medición de sus procesos productivos entonces con esto finalizamos agradeciéndole a todos los participantes por la atención prestada y despediéndonos muchas gracias gracias